Hola a todos, ¿qué tal? En este momento les voy a mostrar la ubicación del termostato donde se encuentra el termostato de un 2006 Acura TL seis cilindros como pueden ver, Vitec entonces el termostato se encuentra ubicado bajo esta manguera de hule que tiene que va para la garganta del Intec y hasta de acá para ubicarlo más fácilmente, ubican las dos mangueras que están en el radiador la manguera de abajo, si ustedes siguen la manguera de abajo, el radiador que casi se juntan acá arriba, van a encontrar en la unión ahí ese termostato, el termostato está ahí donde están estos tornillos, acá acá, donde está mi dedo ahí exactamente está el termostato, en ese housing es donde termina la manguera de abajo, si pueden ver esta manguera que llega acá acá está, aquí está donde está el clam este, si ustedes la siguen es la manguera de abajo del radiador ok, es la que va debajo del radiador y termina ahí, ok entonces ahí pueden ver, aquí va el termostato en este housing tiene un tornillo acá y otro abajo, entonces para cambiarlo habría que remover este esta manguera de hule del Intec y ya le va a quedar accesible, ¿no? para cambiarlo lleva dos tornillos como pueden ver lleva dos pernos, entonces quitan esos dos pernos, incluso no tienen que quitar la manguera de acá el clam solamente quitar los dos pernos esos, este que está aquí y otro que tiene abajo quitar esta manguera de arriba y la va a quedar accesible para cambiar, lo sacan y siempre que cambien el termostato asegúrense que lo, que pongan la, traen un pequeño agujerito ese agujerito tiene que ir para la parte de hacia arriba, ¿no? el agujerito para que el aire que agarre el sistema del, de, del coolant pueda salir entonces es importante, así que espero que este video les sirva, no olvides suscribirse a mi canal muchas bendiciones y gracias por ver, hasta la próxima voy a seguir la manguera de abajo ahí se ve más claro, es ahí donde se encuentra ¡Gracias! ¡Gracias!